Música Puro corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así Un día comprenderás que lo hice por tu piel, que todo fue por ti La marca en que viene, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me pone de astillo La marca en que viene, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me pone de astillo Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me pone de astillo Música 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 La marca en que viene, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me pone de astillo Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me pone de astillo Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me pone de astillo Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me pone de astillo Gracias.